Es la misma foto que tiene el señor en su recámara. Esta chamaca definitivamente es la hija de don Alejandro. ¡Suscríbete al canal! Alejandro Mendoza Casavieja, avenida de... Es el nombre del señor y la dirección de esta casa. Entonces, Maricruz es su hija. Es... es la misma foto que tiene el señor en su recámara. Esta chamaca definitivamente es la hija de don Alejandro. La que está aquí tiene uno de los apellidos, pero otro nombre. Maricruz... Maricruz Olivares. Pero ¿por qué no es María Alejandra Mendoza Olivares? Como dicen los papeles, Maricruz. ¿Qué misterio es este? Me gustaría estar equivocado, pero no. No, son demasiadas coincidencias. Y esta fotografía de la esposa de don Alejandro... No cabe la menor duda. Ella es su hija. Buenos días. Buenos días. Joven, ahora no se tardó tanto en regresar. No, fue muy rápido. ¿Por casualidad le ha hablado a Maricruz? No. No he sabido nada de ella. A lo mejor se le pasó porque tiene mucho trabajo o algo así. Por favor, no lo olvide usted. Aunque le parezca un tanto extraño, Maricruz es mi esposa. Y me interesa mucho saber de ella. Bueno, eso no lo puedo olvidar, pero... Le confieso que me preocupa la actitud de ella. Tanto temor, tanta timidez y miedo. Maricruz no me contó claramente, pero... Dio a entender que ha sufrido mucho. Seguramente le hicieron un gran daño en el pasado. Para su información, yo soy quien más la ha hecho sufrir. Y la vida no me alcanzará para ahogar mi gran arrepentimiento. Seguramente ella se vino a México porque no quiere saber más de mí. La ironía de la vida es que yo me encuentro aquí. Y ella ni idea tiene. ¿Qué voy a hacer ahora? Don Alejandro no puede saber de golpe lo que acabo de descubrir. No puedo decirle que Maricruz es la hija que lleva buscando desde hace tanto tiempo. Podría sufrir otro infarto y necesito encontrar el momento oportuno para decirle. Sí, sí. Tengo que pensar cómo le digo a don Alejandro la verdad que acabo de descubrir. Es la misma, la misma fotografía. Y esta mujer que fue la esposa de don Alejandro se parece a Maricruz. Dios mío. Podrá resistir la noticia, don Alejandro, el día que se entere. Zabalita, ve, así nos tenemos que vestir de hora en adelante, ¿eh? Como unas verdaderas señoritas. Sin llamar la atención, una cosa... Una cosa reencatada, como dice don Alejandro. Tenemos que seguir aprendiendo todo lo que nos enseñe solita. Y yo necesito apurarme. Oye, ¿estás contenta? ¿Sí? ¿Estás contenta? ¿Estás contenta? ¡No, Mat freak! Ay, no, Mathew! ¡Gracias! Aquí le traigo un vaso con jugo de naranja, señora. El doctor volvió a ardecomendar que tiene que alimentarse bien por su embarazo, aunque ya haya mejorado completamente de la caída. Muchas gracias, señor. Por favor, no me digas, señor. Llámeme Tobías, así a secas, como me llama don Alejandro. Pues, si usted quiere. Oiga, Tobías, ¿por qué ha cambiado tanto conmigo, eh? El señor le ha tomado mucho afecto, mejor dicho, mucho cariño. Y yo, bueno, yo hago lo que el señor diga, eso es todo. Pues es que está usted muy distinto a aquel señor que me recibió aquella vez en esta casa. Yo acababa de llegar del pueblo, la verdad, estaba, pues, más salvaje que ahora. Toqué a la puerta, usted me atendió, me corrió bien gacho, eh. Digo, bien feo. Es que ese día usted también. Sí, ya sé, ya sé, ya sé. Ya me puse muy gallito, discúlpeme. No tiene por qué pedirme disculpas. Ya todo pasó y ahora usted es alguien importante en esta casa. ¿Qué le pasa, señora? Estoy emocionada. Yo nunca me había encontrado gente como ustedes. Gente que fuera tan buena conmigo. Y le doy muchas gracias a Dios que usted haya cambiado conmigo, de verdad. Tuve que hacerlo por... Bueno, ¿quién no se va a conmover ante un caso como el suyo? Su caso conmovería hasta una piedra. ¡Graciai! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿En qué piensas, señora? No se crea, Tobias. Hay seres humanos que son más duros que una roca. Tal vez usted no los conozca, pero los hay. Y yo he aprendido a odiarlos en tan poco tiempo que me siento otra persona. Es como si hubiera nacido de nuevo, como si fuera otra. ¿Mejor o peor? Peor, Tobias. Peor. Se me ha endurecido el alma. Tengo mucho rencor por dentro. Mucho odio. Deseo se vengarme. De humillar a quien tanto me humilló. Me despreció. Me maltrató. Me han envenenado el alma, Tobias. Me la han envenenado mucho.